Una de las cosas que más le preocupa a las mujeres en el posparto y que muchas veces consultan es que quieren perder peso y yo muchas veces les quito esa idea inicialmente en el posparto inmediato porque a ver cuando la mamá da luz y está dando lactancia lo primero es que no puede hacer dietas dietas cuando hablamos realmente de dietas o sea de privarse de cosas y yo siempre les digo lo mismo que es que para perder peso en el posparto una buena idea es lo primero dar lactancia que siempre ayuda a perder peso y lo segundo y básico es tener una alimentación adecuada porque sin una alimentación adecuada no puedes perder peso si es que has cogido peso durante el embarazo lo ideal sería que no cogieran peso durante el embarazo y que también hubieran llevado esa alimentación adecuada pero en el posparto es importante llevar una alimentación adecuada pues comer frutas verduras las alimentos hacerlo siempre a la plancha al horno al vapor y luego si en algún momento tenemos necesidad de dulce pues nos lo comemos pero teniendo en cuenta que el resto del día estamos comiendo de forma saludable no puedo comer comida que no sea saludable y encima estar todo el día que si me como un bollito un dulce entonces una comida saludable y no privarse de un dulce si es que tu cuerpo te lo está pidiendo y luego un ejercicio ideal en el posparto inmediato para quemar calorías sería pasear con el bebé yo siempre propongo ejercicios para hacer con el bebé y caminar quema calorías además sacar el bebé al aire libre es bueno para nosotras para el bebé y para todos así que yo propondría solamente caminar hacer un poco de ejercicios de abdominales y poca cosa más